Leo Messi trata al FC Barcelona como si no existiera. Lo deja fuera de cualquier conversación en la que se hable sobre los mejores equipos del mundo. Elogia al Real Madrid, elogia al Manchester City, elogia a Guardiola, pero ni rastro de Laporta, ni rastro de Xavi, ni rastro de la Xavineta, ni rastro del propio Barça. Repito el nombre, por si alguno tal, Leo Messi. No es un tuitero del Madrid, no es un youtuber del Real Madrid, pero precisamente por eso les duele todavía más. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? ¿Se ha hecho, o uno de los protagonistas del día, mejor dicho? Ha sido, o está siendo, Leo Messi por una entrevista concedida a Infobae. Una entrevista bastante, bastante, bastante larga, debo decir, en la que ha tratado mucho temas de su vida dentro de los terrenos de juego. Ha reconocido que necesitó ayuda psicológica en la etapa en la que estuvo en el FC Barcelona, durante un espacio de tiempo dentro de la etapa en la que estuvo en el FC Barcelona. Esto no es una broma, esto es verdad, lo ha dicho el propio Leo Messi. No ha descartado que vaya a jugar el Mundial 2026. Dice que, bueno, dependerá mucho de cómo se encuentre físicamente, de si sigue teniendo hambre de fútbol, tal. O sea que, lo mismo dentro de dos años, Leo Messi alza la mano y lo tenemos en la convocatoria de Argentina para, repito, el Mundial de 2026. Y dentro de esa extensísima entrevista, repito que tenéis en Infobae, en la web de Infobae, han ido colocando también algunos vídeos. Hay un momento en el que le preguntan de manera súper directa, súper cruda, que quién es el mejor equipo del mundo. Y claro, aquí la culerada, que siempre intenta manosear un poco todo este tipo de temas y llevarlo a un relato absurdo, digamos que ha sacado bastante de quicio la respuesta. No ha leído ni una de las letras pequeñas que conllevaba esa respuesta y se han olvidado de lo más importante. Y es que el Barcelona no pinta nada en la propia respuesta. Aquí os dejo la captura sacada del propio Infobae. He visto el vídeo que lo acompañaba y es tal cual, es decir, no está sacada de contexto la respuesta ni nada por el estilo. Dice, ¿cuál es hoy el mejor equipo del mundo para vos? Hay uno, y responde Leo Messi, el mejor equipo, si tenemos que decir, es el Real Madrid porque es el último campeón de la Champions. En la última creo que ganó el City, pero la anterior fueron ellos también. Si hablas por resultados, es el Real Madrid. Si hablas por juego, a mí personalmente me gusta el City de Guardiola y creo que todo equipo donde esté Guardiola va a ser especial por la manera de ser de él, la manera de entrenar y por cómo hace jugar a sus equipos. A nivel de juego, para mí el City es el mejor. Por resultado, lo es el Real Madrid. Repito, aquí te ha llegado la culerada y te ha tirado la de, mira, Leo Messi es otro que reconoce o que dice que el mejor equipo del mundo, bueno, que puede ser Madrid por las victorias, tal, pero que en realidad es el que mejor equipo, el que mejor juega, con el que tiene mejor entrenador, tal, es el Manchester City y que además, claro, todo lo que toque Guardiola es más especial porque no sé qué, porque no sé cuál. Y fíjate que tiene cierto debate esa respuesta y que yo estoy abierto a tener ese debate algún día sobre qué equipo es el que mejor juega y tal. Eso va mucho en los gustos. O sea, a ti te puede gustar más el fútbol del Manchester City o te puede gustar más el del Liverpool, que es un poco más de rock and roll, ¿no? El fútbol más pausado con pelota, más elaborado y con una perfección casi en cada movimiento, que es el del City, o te puede gustar más ese estilo súper vertical, puro vértigo, que es el Liverpool. Te puede gustar más el estilo del Real Madrid, que es súper camaleónico, que un día te saca un bloque bajo, un día te saca un bloque alto, un día contragolpea, otro día es más de juego de posesión tal, o te puede gustar, repito, el estilo del Manchester City. Es decir, repito que es un debate que, a mi modo de ver, tiene su chicha. O sea, no podemos obviarlo, no podemos huir de él, porque no a todos nos gusta el mismo tipo de fútbol. Ahora, hay una cosa que es incontestable y que el propio Messi no ha dudado en rescatar aquí. A nivel de resultados, el Real Madrid es el mejor de todos. O sea, eso sí que no es subjetivo. Eso sí que no queda, bueno, a elección de vete tú a saber que... No, el Real Madrid es el mejor equipo del mundo ahora mismo a nivel de resultados, porque es el que más gana. Claro, dentro de toda esta respuesta que Leo Messi, debo decir que la ha elaborado bien, aunque yo no esté de acuerdo con él, debo decir lo del tema del juego y tal, dentro de toda esa respuesta, que es amplia, en ningún momento te tira lo que te tiran muchos culés, que es, pues el mejor equipo del mundo, bueno, el Real Madrid es el que más gana, podemos hablar de que City es el que mejor juega y tal, pero el equipo con un ADN muy particular es el FC Barcelona, o el equipo que más ha hecho por el FC Barcelona es el FC Barcelona, o el FC Barcelona, aunque ahora no esté en disposición de ganar una Champions, pues es el club más exigente del mundo, como ha dicho Xavi, el club más importante del mundo, como dicen los Jotayori de turno y tal, ni lo menciona, ni se acuerda del FC Barcelona. Repito, si te ciñes a la pregunta en concreto, lo más normal es la respuesta que ha dado Messi con algunos matices, repito, con el tema del juego hay matices, pero está en el Real Madrid y Manchester City, para mí es indiscutiblemente el Real Madrid es el mejor equipo del mundo, porque de las tres últimas Champions ha ganado dos, por ejemplo. Pero esa es la respuesta, ¿qué pasa? Que cuando tú has trasladado este tipo de debate al entorno FC Barcelona, cuando tú le trasladabas este tipo de conversaciones a Xavi Hernández en sala de prensa, cuando se las trasladaban a la porta en las 5.001 entrevistas de baño y masaje que le hacen a la porta cada año, cuando las trasladabas incluso a los debates, a las tertulias en las que había integrantes del entorno Barça, todos acababan esquivando, haciendo una especie de rotonda infinita para no decir Real Madrid o para, en el caso de que digas Manchester City, acompañar al Barcelona, pues promete tú a saber qué motivo, porque ellos tienen la sensación de que si verbalmente colocan al FC Barcelona a la altura de los más grandes, pues va a estar ahí, quieras que no, porque, oye, no ganamos nada, pero nosotros vamos a colocar al Barça aquí. Es decir, esta es una foto en la que hay dos estatuas gigantes, que son el Real Madrid y el Manchester City, y todo el mundo se está acercando a estas dos estatuas, y todo el mundo quiere hacer esa foto, porque saben que son los dos equipos más importantes de Europa ahora mismo, que en condiciones normales se van a ir repartiendo las Copas de Europa en los próximos años, pero llega alguien y te dice, no, no, pues yo voy a colocar aquí este pin del Barcelona, por lo menos para que salga en la foto. Ya, pero es que esa foto la gente la va a quitar el pin del Barcelona. La gente va a llevar a decir, quítame el pin, que yo no quiero que salga esto. O cuando tenga el Photoshop delante, voy a quitar el pin del Barcelona, porque no pinta nada en esta foto. Los culés se han quedado para eso, para meter al Barça con calzador en preguntas cuyas respuestas no tienen ni de lejos la palabra o las palabras Fútbol Club Barcelona asociadas a la misma. Vuelvo a lo del principio. Real Madrid, según Leo Messi, no según yo, que también, pero aprovecho para decir, según Leo Messi, es el mejor equipo del mundo en cuanto a resultados. Indiscutible. Y luego, según Leo Messi, el que mejor juega es el City. Aquí hay debate. Yo pienso que no. El City juega muy bien al fútbol, pero a lo mejor tener una única manera de jugar o un abanico tan reducido a la hora de jugar que puede complicar la vida, como ya vimos en la Copa de Europa esta pasada temporada. Para mí el que mejor entiende la manera de jugar y los estelares de un partido es el propio Real Madrid. Pero ni se cita al Barça para salvarle un poquito de esta conversación y decir, sí, bueno, estos son los dos mejores, pero luego está el Barça, que es el más exigente, luego está el Barça, que es el que más intenta proponer tal. No lo cita. Estamos hablando de un futbolista que, más allá de que le sangrase 500 y pico millones de euros al equipo de su vida, como fue el FC Barcelona, es un futbolista icónico, histórico, el más grande de la historia del Barcelona, un futbolista que, de hecho, está por encima del propio FC Barcelona, que ya ha demostrado ser más grande que el propio FC Barcelona, que tiene a toda la culerada entregada, a cada palabra, a cada gesto que hace, que incluso sabiendo que está en un declive pronunciadísimo, los culés estaban rezando para que volviera al Barcelona cuando Laporta los engañó a todos abrazando un maniquí y prometiéndoles el regreso del amor de verano que nunca va a volver. Bueno, pues ese jugador, ese emblema, ese icono del FC Barcelona, les está diciendo, sin decirlo, que ya no pintan nada, que el Barça no es nadie en el concierto europeo, que podéis ser muy románticos, que podéis tener mucho relato, que os podéis escudar en años anteriores, que podéis hablar del cruizuismo, que podéis hablar de Guardiola tal, pero que a día de hoy, y en el futuro a corto y medio plazo, la historia es para el Real Madrid, y para el acompañante de turno. Ahora es el Manchester City, durante varios años también lo fue el Liverpool, y dentro de X años, pues salvo que el City cambie mucho, volverá a ser el Manchester City, o seguirá siendo el Manchester City, pero siempre estará ahí el Real Madrid. El que nunca está, desde hace ya unos cuantos años, es el FC Barcelona. Repito, que no es que lo haya dicho yo, que lo ha dicho uno de los vuestros, Leo Messi, y hasta donde yo sé, Leo Messi, ni tiene canal del Real Madrid, ni es streamer del Real Madrid, ni es tuitero del Real Madrid, ni nada parecido. Así que, a ver cómo le contestáis ahora, o podéis hacer lo que habéis hecho esta mañana, que es, mira, hasta Leo Messi dice que el Real Madrid juega tal, tal, ya, ya. Quedaros con ese detallito, y no os quedéis con todo lo demás, que es, que vosotros, no estáis en la foto, que ponéis vuestro pin, pero enseguida lo sacamos. Gracias, por acompañarme, nos vemos en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.